Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La tiroides está acelerada, tengo hipertiroidismo, me están saliendo nódulos y mi médico me recomienda cirugía. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles un momento del tema de la tiroides, es un tema bien relacionado al tema del metabolismo porque la tiroides, que es una glándula que está aquí, es la glándula que controla el metabolismo. Una amiga nos escribe en MetabolismoTV y nos pone eso mismo así como le acabo de decir ahora, ¿verdad?, que su tiroides está bien acelerada, tiene hipertiroidismo, le han salido los nódulos y su médico le recomienda cirugía y es lo único que tiene para recomendarles, ¿no? Y quiere saber cuál es la opinión de Frank Suárez, MetabolismoTV y demás. Bueno, les voy a dar la opinión. Voy un momentito a la pizarra para explicarles, fíjense. Como les decía, la tiroides está aquí, es una glándula que tiene la forma así como de una mariposa con las alas abiertas, está aquí. Es una glándula que controla todo el metabolismo del cuerpo. La forma en la que la tiroides controla el metabolismo del cuerpo es porque la tiroides, como les digo está aquí, ¿verdad?, produce unas hormonas que se llaman T4, que después hay una enzima que se llama diodinasia y la la convierte en T3, ¿verdad?, y esta hormona T3 es la hormona que controla cuánto oxígeno entra a las células. O sea, la forma en que la tiroides controla es que esa hormona T3 controla cuánto oxígeno puede entrar dentro de todas las células del cuerpo. Cuando hay mucho T3, pues el oxígeno entra y puede haber combustión. Cuando hay poco T3, pues el oxígeno no entra y no hay combustión. Si no hay oxígeno, la célula no respira. Si no respira, no puede quemar y como no quema, no puede bajar de peso, no puede hacer nada, no puede tener energía eficiente. Ahora, esta persona por ejemplo tiene lo que llaman hipertiroidismo. Hiper viene de mucho, de excesivo, de rápido, de demasiado. Es el contrario del hipotiroidismo. Hipertiroidismo es una condición donde la tiroides, por una razón desconocida, hace exceso de T4, exceso de T3 y ¿qué pasa?, es tanto el oxígeno que está entrando a las células que entonces básicamente hay un nivel de oxidación, oxidación es la interacción de lo que pasa dentro de la célula con el oxígeno, que entonces crea básicamente destrucción. Tan malo es no tener oxígeno como tener exceso de oxígeno. Cuando hay exceso de oxígeno, dentro de las células se forman, si esto es una célula, dentro se van a formar una cosa que se llaman radicales libres. Los radicales libres son, son moléculas de oxígeno que están así como loquitas, los oxígenos siempre andan en pareja, de uno con uno, uno con uno, uno con uno. Cuando hay un oxígeno que está solo, ese va y se trata de robar otro oxígeno y entonces destruye, se llama radicales libres, ¿no? Así que básicamente cuando una persona tiene hipertiroidismo, ¿verdad?, pues una de las cosas que pasa, que es lo que nos explica la joven, es que le salen unos nódulos. Imagínese que la tiroides, si la tiroides es algo así, ¿verdad?, una cosa así, ¿verdad?, mal dibujada, ¿verdad?, cuando empieza a salir un nódulo es como si saliera una cosita aquí, ¿verdad?, y sale otro nódulo y sale otra cosita acá, y sale otro nódulo y sale otra cosita acá, ¿ok?, y son como pedacitos de carne que salen y esto es un nódulo, nódulo. Ese nódulo si continuara creciendo muchas veces o a veces se puede convertir en un cáncer. Cuando se convierte en un cáncer, pues entonces ya hay que operarlo, ¿me sigue? Muchas veces el médico se preocupa porque ve que cuando toma la radiografía o cuando hace una sonografía que se hace con sonido que es mucho más saludable porque no mete radiación, pues se ve que tiene unos nódulos. Lo primero que quiero decirle para aquellos que me están oyendo en MetabolismoTV es que los nódulos los tenemos prácticamente todos. Voy a empezar por ahí, porque si su médico le dijo que usted tiene unos nódulos, ni se preocupe porque más del 85% de la población los tiene, o sea que es casi, casi como decir normal, ¿ok?, así que tener nódulos en la tiroides no significa realmente, no tiene que significar que hay mayores problemas. Ahora, ¿qué pasa?, en el caso de esta persona como tiene hipertiroidismo, tiene unos nódulos que están bastante desarrollados, el médico le está recomendando cirugía. ¿La cirugía para qué sería? Sería para uno, para venir y cortar aquí, y cortar aquí y al amor sacarle un pedazo a la tiroides, ¿no? Obviamente esa persona que es hipertiroide, cuando le corten un pedazo de la tiroides ahora va a quedar el contrario que es hipotiroide. Quiero decirle que muchas de las personas que hoy en día son hipotiroides, que es que tiene tiroides lenta, tiroides vaga, eran personas que eran hipertiroides, pero que por alguna razón no pudieron encontrar que era lo que le estaba causando el hipertiroidismo, por lo tanto la tiroides terminó destruyéndose ella sola o con cirugía y ahora terminó hipotiroides. La mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo, muchas de ellas, quizás no la mayoría, empezaron con hipertiroidismo. O sea una época en que no podían dormir de noche porque tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, los dos causan insomnio. El hipertiroidismo como el hipotiroidismo, los dos causan depresión. El hipertiroidismo como el hipotiroidismo, aunque usted no los crea, los dos causan obesidad. O sea, hay personas que cuando están bien hipertiroides se ponen tan flacos porque se quema todo, ¿no?, pero hay otras personas que tienen hipertiroidismo, que su metabolismo funciona distinto y empiezan a engordar. Con hipertiroidismo, pero ¿cómo va a ser? Pues es así, porque el metabolismo, el metabolismo, el metabolismo, que es de lo que estamos hablando aquí. El metabolismo para poder funcionar necesita una velocidad adecuada. No puede ser ni muy lenta ni muy rápido. Es como todo en la vida, todo en la vida con el cuerpo necesita balance, equilibrio, ni muy caliente ni muy frío, ni muy lento ni muy rápido, ni muy pasivo, el sistema nervioso, ni muy excitado. Entonces, esta persona tiene hipertiroidismo, tiene nódulo y el médico le recomienda cirugía. Yo lo que le recomendaría a esta persona es que empiece por buscar qué es lo que está siendo la causa, la causa de ese hipertiroidismo. El cuerpo no se está poniendo hipertiroide porque esté loco el cuerpo, porque esté defectuoso. El cuerpo está hipertiroide porque hay algo que esa persona está comiendo, comida, algún alimento, alguna sustancia que está comiendo que está haciendo que esa tiroides se acelere. Les voy a dar un ejemplo. Se sabe que las personas que somos intolerantes al gluten, por ejemplo yo, Frank Suárez, soy intolerante al gluten, mi cuerpo. Yo no puedo comer trigo ni nada que tenga que ver con gluten. Yo de hecho como gluten, la semana pasada, usted quizá me notó medio ronco en uno de los episodios, estaba ronco porque después de 3 o 4 años de no comer gluten, estuve en casa de un amigo, lo único que tenía para comer era algo con pan, no me atreví a desahilarlo, error mío, me comí el pedazo de pan ese y a la hora y pico ya estaba con la garganta trancada. Mi cuerpo no tolera el gluten. Mi esposa Elizabeth puede comer gluten y no tiene problemas, pero yo no. O sea porque todos no somos iguales. Entonces yo tengo una intolerancia al gluten. Yo si como algo con gluten o se me le va algo en una salsa y de momento tiene gluten, lo puedo sentir seguida en el cuerpo. Es algo que es como un tóxico para mí. Hay personas que son intolerantes a la soya. Todas esas cositas se explican aquí en un capítulo que se llama las intolerancias del cuerpo. Hay personas y me perdonan los mexicanos que esto les puede doler, pero hay personas, incluyendo mexicanos, que son intolerantes al maíz. O sea si tú tienes una intolerancia a algo y estás comiendo eso te va a acelerar la tiroides y vas a terminar con una cirugía o con un cáncer. Pues sería bueno averiguar qué cosa es lo que lo está causando. Una forma de hacerlo es quítate del gluten por 2 semanas, quítate de la soya por 2 semanas, quítate del maíz por 2 semanas y si de momento eso empieza a mejorarse que lo vas a notar porque los nódulos empiezan a romperse cuando tú quitas la gente irritante. Esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.